...tributaria en nuestra provincia de Granma. Alexi, buenas tardes. Bienvenido a la revista Frecuencia 12. Buenas tardes a usted y a los amigos televidentes que están ahora en el programa Frecuencia 12. Bueno, medidas tributarias en medio de esta fase en la que se encuentra el país de transmisión comunitaria de la COVID-19. Sí, como bien dices, nuestra oficina nos ha quedado quieta. Estamos viviendo, digamos, diariamente transformaciones para de alguna forma apoyar a los contribuyentes que son los que están en medio de toda, o sea, de la pandemia que estamos atravesando a nivel mundial. Decir que nuestra oficina nacional de administración tributaria en este momento, el pasado mes de junio, el día 30 de junio, emitió una gaceta, la gaceta número 55, en la resolución 246 establece, y es importante que los contribuyentes escuchen, que se prorrogan todas las obligaciones del mes de junio hasta el 31 de agosto. O sea, todos los contribuyentes que estuvieron trabajando, que no estaban suspendidos ni por el órgano de trabajo, ni por la UFD, que estuvieron trabajando en el mes de junio, que tienen obligaciones tributarias con el presupuesto del Estado, digamos, el pago de la patente, el pago de 10% en el caso de que se requiera, en el caso de que sea una actividad de régimen general, estas obligaciones tributarias se prorrogan hasta el 31 de agosto, o sea, se aplazan en el tiempo hasta el 31 de agosto. Normalmente, estas obligaciones debieran de pagarse antes del 20 del mes de julio, y se le prorroga un mes y 10 días más para que los contribuyentes tengan tiempo de pagar estas obligaciones del mes de junio. Lógicamente, afectados por la COVID como estamos todos, se les da un plazo, un plazo más a los contribuyentes para que puedan llegar hasta nuestras sucursales bancarias y aportar las obligaciones que tienen con el presupuesto del Estado. Ojo, hoy estamos a 6 de julio, y hay contribuyentes que quizás disciplinadamente ya han aportado el pago de las obligaciones en el mes de julio, no pasa nada. Si usted ya aportó estas obligaciones, digamos, la contribución especial a la seguridad social, la patente, el 10%, si ya usted aportó esto, o sea, bien, no hay que solicitar ninguna devolución, ya se aportó, bien por el contribuyente, pero le reiteramos que tienen hasta el 31 de agosto para efectuar los pagos del mes de junio. También, nuestra oficina en todo el país ha emitido también una serie de normativas que llevan a la contracción de la prestación de servicios que realizamos nosotros como Oficina Nacional de Administración Tributaria. En este momento le estamos informando a todos los contribuyentes que todos los términos y trámites que se realizan en nuestras oficinas están sufriendo en este momento una paralización por 60 días hábiles, esto comenzando desde el 1 de julio. O sea, para explicar bien, para que los contribuyentes nuestros entiendan, nosotros somos una oficina, o sea, que realizamos trámites ante el registro del contribuyente, tenemos términos de algunas, o sea, de solicitudes que no hacen los contribuyentes de alguna documentación, a partir del 1 de julio, toda esta documentación, todos estos trámites quedan paralizados por 60 días. Estaríamos hablando de todo el mes de julio y prácticamente todo el mes de agosto. Usted ha solicitado, digamos, una certificación fiscal y nosotros tenemos un término para entregarle esa documentación fiscal a usted, esa certificación fiscal se paraliza en ese momento y se aplaza por 60 días. Lógicamente buscando que no asistan nuestros contribuyentes a la oficina, que no haya una atención personalizada a los contribuyentes en nuestras oficinas, que trae como consiguió el presupuesto, que la pandemia siga erradicándose en toda la provincia. Volvemos y les repetimos, tenemos números de teléfonos habilitados, el 42-19-75, el 42-60-01. Vamos a reiterarlo, 42-19-75 y 42-60-01. Son los números de teléfono habilitados para que los contribuyentes se comuniquen con nosotros. Tenemos un correo, que es el consultas, terminado en S, consultas, que como bien lo dice el nombre, es el correo, por el cual los contribuyentes pueden hacer cualquier tipo de consultas. Pueden solicitar vía correo también, cuando pasen los 60 días, pueden solicitar los trámites que se realizan en nuestras oficinas. Y de haber algún cambio se informará aquí. Se informará aquí oportunamente, como tenemos acostumbrados los contribuyentes. Gracias, Alexi, por toda esta explicación que acabas de ofrecer a los televidentes de la revista Frecuencia 12. Te vamos a estar esperando próximamente por acá. Vamos a hacer una pausa musical a esta hora del mediodía.